Muy bien, junto, abajo, eso, abajo Daga, sienta, Daga, junto Daga, sienta, Daga, sienta, muy bien, arriba, arriba, arriba Arriba, eso, muy bien, Daga, junto, Daga, junto Daga, Daga, junto, muy bien, que bien, monita Daga Daga, junto, Daga, junto, eso, bonita, muy bien Muy bien, muy bien, ahí, 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 Daga, junto Daga, junto Se hace la loca, no quiere venir Ha estado como en Daga, junto Pasa, espérese, ahí Muy bien Tiene que acostumbrarse a trabajar De repente, ahí se dio cuenta Que andaba libre Y ya no quiere regresar Ya la trabajamos Con la pelota, pero aún así Ya se la chistocita Pasa, muy bien Arriba Arriba, arriba 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 Es mucha paciencia Con el adiestramiento canino Y más Con el adiestramiento De trucos y fantasías Porque tiene que estar libre Entonces, de repente Ella se siente libre Y anda Por todos lados Pero poco a poco Ella va a entender Que es trabajo Y Se va a quedar Arriba 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 Sienta Arriba Arriba, pasa, muy bien, sienta, vaga, sienta, muy bien, arriba, 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 pasa, muy bien, también yo creo que pues le duele, el ejercicio es como uno cuando hace uno sentadillas pues le duele a uno, yo creo que también está adolorida de tanto arriba, 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 tiene que ir fortaleciendo los músculos y poco a poco se va a sostener más, sienta, arriba, eso, muy bien, sienta, arriba, 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 no, ya no, aquí, sienta, abajo, quieta, quieta, abajo, quieta, vamos a dar por terminado el adiestramiento de hoy, llegó un cliente, nos vemos el día de mañana.